. . . . . . . ¡Suscríbete al canal! Y además de poder hacer cálculo o ver todas las especies animales que hay en el mundo, estudiar el cuerpo humano, también nos permite viajar en el tiempo. De eso saben mucho los alumnos del Instituto de los Alcores en Mairena del Alcor, que van a ser los próximos protagonistas de nuestra chococharla. Compañeras, os dejo el micrófono y son todos vuestros, ¿vale? ¿Quién pregunta de las dos? ¿Las dos? ¿Tú? Todo tuyo. Bienvenidos y bienvenidas a esta chocociencia. Nos acompañan Paula, Jesús, Ana y César. Vamos a acompañar a la iglesia de Salma, que nos va a ayudar a las personas que nos va a ayudar a las personas que nos va a ayudar a las personas que nos va a ayudar a las personas. ¿Qué suerte? ¿Qué suerte de las personas? No, no, cuando me utilizamos el comentario de Marcelo me ha hecho mucho, me ha hecho mucho por ello, me ha hecho un compañero, hay un paso de este tipo, pero si no es consciente de lo que tenemos. Lo que vemos es que tenemos consciente y trabaja sobre, y luego si quieren investigar sobre otras cosas, pero primero es lo que tenemos aquí, no es un riesgo. Cada vez que hemos dicho este, este año pasado, solo este trabajo es de hace más de 40.000 años. Gracias.